Brevemente, esta idea dice a la única persona realmente conocida que podríamos amar sería a nuestro clon. Nosotros amamos por identificación. Todo lo que se parezca a Fernando Mieres es amable para Fernando Mieres porque Fernando Mieres cree que es lo mejor que hay para su punto de vista. Y todos piensan lo mismo, por lo tanto, si usted no cree que yo soy lo mejor, es lo lógico. Así debe ser. El clon vendría a ser esa ficción según la cual hay alguien que es idéntico a uno mismo. Es eso, un poco el enamoramiento. El confundirse, la confusión en el acto sexual, que quizás sea el punto más alto de la relación amorosa, hay un intento de fusión. El pene entra dentro de la vagina, la lengua entra dentro de la boca y los dos cuerpos tratan de fusionarse. Ahí hay amor. Es una confusión. Eres una confusión. Y es eso.